Rikirikita Rikirikita Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Te traemos gaitas Hermosas parrandas Porque en Venezuela Todo el mundo canta Te traemos gaitas Hermosas parrandas Porque en Venezuela Todo, todo el mundo canta, mamá Rikirikiti Rikirikita Se fue la morena No sé dónde está Rikirikiti Rikirikita Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Se marchó de pronto Sin explicación Armó la maleta Se fue en el avión Se marchó de pronto Mi negra Sin explicación Armó la maleta Se fue en el avión Rikirikiti Rikirikita Se fue la morena No sé dónde está Rikirikiti Rikirikita Se fue la morena Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Rikirikiti Rikirikita Se fue la morena No sé dónde está Rikirikiti Rikirikita Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Rikirikita 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 Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Rikirikita Se fue la morena Se fue la morena No sé dónde está Rikirikiti Rikirikita Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Rikirikita